¡Suscríbete al canal! Ahora veréis por qué. Muchos ya la conocéis. Es una mezcla que, por una parte, es muy bonita, ya que se entrecruzan las cartas cuando sale de una forma casi perfecta. Y lo que tiene esta mezcla también es que, además, se puede ver y se puede oír. Se oye, se ve cómo se mezclan las cartas. Y después de mezclada, conforme hayan quedado, vamos a dar a elegir a tres espectadores distintos. Los juegos se llaman las tres cruces, pues a tres espectadores distintos vamos a dar a elegir tres cartas distintas. Como no tengo espectador, al igual que el vídeo de ejecución de Sergio, pero aquí os saldrá la etiqueta, vamos a utilizar unos dados. El número que salga, vais a ver que van saliendo números distintos según la tirada de dados, según el número que salga será la carta que el espectador elija en caso de que lo hubiera. Ya que no lo tengo, pues bueno. Bueno, tres y dos, cinco y una, seis. Por la carta número seis, una, dos, tres, cuatro, cinco y el siete de picas va a ser una de las cartas que a un espectador le va a gustar. Vamos a por el siguiente y a por el siguiente. Siguiente tirada, nos va a salir seis y dos, ocho y dos, pues diez. Y vamos a elegir la carta número diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y nos va a salir un cinco, el cinco de diamantes, en este caso, de rombos. Una siguiente tirada, tercera tirada, cinco y dos, siete y una, ocho. Pues la carta número ocho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El ocho de tréboles, en este caso. Bueno, estas son las tres elecciones del espectador que ahora vamos a perder en la baraza y vamos a encontrar. Es fácil, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, si no ocurre un abanico, vamos a meter por ahí la primera carta, por ahí la segunda y por ahí la tercera, donde sea. Las vamos a meter, a esconder, vamos a hacer así, ¿eh? Y cartas perdidas. Ahora hay que encontrarlas, claro, esto es una estupidez, porque las hemos visto. Porque esto es un juego que el espectador ve en todo momento cómo se mezclan las cartas, qué cartas hay, ¿eh? Para evitar confusión, pues se muestran, ¿no? Pero claro, serían las estupidades por parte del mago, que lo es. Pero no se trata de encontrarlas así porque sí. Se trata de encontrarlas porque vamos a revelar un gran secreto de la magia, que es que el mago marca las cartas cuando el espectador las elige. ¿Cómo? Con una marca invisible al espectador, pero visible al mago. Bueno, esto, hasta ahora, esto es lógico, ¿no? Esto es cierto, esto es verdad, es lógico. El mago ve la marca, pero el espectador no. Bueno. Vamos a ver. Vamos a localizarlas. Porque si fuese sin marca, a pesar de verlas, sería muy difícil localizar exactamente cuál es. Aunque las hayamos visto. Pero bueno. Vamos a ver... A ver... Aquí, 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 aquí. Aquí hay una marquita. No se ve, ¿verdad? Ahora, es difícil, perdonadme, pero es difícil hacer una gracia a una cámara. Pero bueno. Os aseguro que al espectador, según lo montes, le hace gracia. Seguimos, seguimos. Encontramos otra carta marcada. Seguimos, seguimos. Otra carta marcada. Aquí encontramos tres cartas marcadas. Como podéis ver. Que una es el 7 de picas elegido, el 5 de diamantes y el 8 de tréboles. Entonces, las cartas elegidas, principalmente, que son las que tienen la marquita. ¿Vale? Lógico. ¿No? Se marca, se encuentra. Está aquí bien. Vamos a coger las cartas. Es que es difícil hacer... Este juego se presta mucho a broma. Las vamos a esconder por ahí, las cartas. Las vamos a meter en el estuche. Vamos a hacer así. Para borrar las marcas. Porque si no, claro, ya hay cartas marcadas. No puede ser. Y ahora, se me ocurre... Como lo acabáis de ver, el orden es aleatorio. De las métodas del juego. Lo único que hemos hecho es borrar las marcas. Se me ocurre, qué sé yo, que el espectador corte por donde quiera y complete. Y ahora, vamos a hacer el juego como realmente sería. Porque el principio ha sido una explicación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el espectador, le vamos a ir enseñando las cartas y él va a elegir una. La que quiera. No sé si ahí a cámara se verá. La que él quiera va a elegir, ¿no? Imaginamos. Y esta, por ejemplo. La B y le gusta esta. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser la que quiera. La anterior, posterior. No, no. El espectador quiere esta. Esta carta. Esta va a ser la carta única que yo no voy a ver. ¿Vale? Y ahora, el espectador es el que va a decirme alto, porque yo voy a reflear así las cartas, para perderla. ¿Vale? En cualquier sitio. Entonces, si se refleja la carta, el espectador dirá alto. Ahí, pues ahí, ahí, ¿ves? Ahí choca, coincide. Y ahí la perdemos. Como ves, un montón de cartas, ¿eh? Y ahí, perdidita, va a estar. Se pierde. Carta, perdida. No solo eso. Si quieres, mezclamos. Las ves, ¿no? Posiblemente verás tu carta pasar. El mago desconoce, de verdad, desconoce totalmente cuál es su carta. Después de la mezcla, podemos cortar y completar. Es imposible localizar la carta, como el juego realmente se hace. Pues no es imposible, porque, si os fijáis, en el propio estuche, desde el principio, que ha estado aquí, hay una carta marcada. Hay una marquita en la carta. Vamos a hacer así. ¡Pum! Y esté donde esté la carta, la carta se va a marcar. Ahora, si hacemos una extensión, podremos ver una y solo una de las cartas. Aquí está. ¿Lo veis? Marcada. No sé si lo veis. Y esta es, o tiene que ser, la carta elegida por el espectador, que como yo no he visto, el 8 de tréboles. Tiene que ser el 8 de tréboles. Ahora, cuando revise el vídeo, veré si realmente escogió el 8 de tréboles. Que tiene que ser, porque es la única que hay marcada de todas. Como veis, borramos todas las marcas que había en esas tres, y solo quedó una. Que en este caso, aquí están todas las cartas, las podéis ver. Y en este caso, el 8 de tréboles elegido, la única marcada. Este es el juego, señores. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os guste. Es un juego que merece mucho la pena. Se puede hacer, como veis, varias veces. Y la verdad es que da muy buen resultado. Así que si queréis ya, nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.